Bueno, todavía estamos ensayando una canción por ahí, que vamos a cantar ahorita, en este juguetito que le regalaron a Andy, que es una regalera para usted, Andy. Sí, ese es mi teclado que a mí me regalaron, a mí mucho, me gusta. Ah, le gusta mucho. Ya, Andy, hay un poquito, pero igual no puede ser, no puede ser así, bien, bueno. Pues a todo, mucho menos una canción, con el tiempo voy a ir aprendiendo poco a poco, ya tiene derecho ya varios tiempos que se lo regalaron. De hecho, ha pedido que hagamos algunas canciones con el teclado. Es cierto. Hay en comentarios, eso lo hemos visto. En comentarios, pues, hemos visto que nos decían que para cuándo, un videíto. Pues con el teclado, pues aquí se los vamos a llevar, esperando que les guste, porque tenemos, como ya dijo usted, una canción, pues no les vamos a decir así, al 100, media ensayada, porque pues aquí ya se siente un poco como más complicado, porque José, pues ya tiene que irse concentrado en lo que es el teclado, y pues en los sonidos y todo eso, entonces ya creo que la va a costar un poco, pero ahí vamos. Ahí vamos a ver cómo nos sale. Vamos a ver, decirles también que tal vez nos va a salir el sonido original de la canción, porque el tecladito, pues es de Andy, es como de, como un juguetito, porque está bueno, es un teclado bonito, pero no tiene los sonidos adecuados para, que como un niño que va a traer, como los sonidos así de cositas, entonces trae el sonido para el niño, entonces, pero nosotros lo vamos a usar en esta canción, y es más o menos así. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo tengo sed, me la tengo que saciar contigo. Yo tengo sed, me la tengo que saciar contigo. El agua me gusta ese libro que yo pido. En el vísenme, el agua me deja estar en mi piel sin ti. Que se cruzca en mi corazón, y un licor me sabe a ti. En el vísenme, en la humedad que guardas por ahí. Déjame ir a él, me deje de ver. Estoy por este ser, a punto de morir. Yo tengo sueño, la ser más grande que jamás había sedutido. Y no hay poder de cor, en la cama de mi mujer. En el vísenme, en la que se cae hasta mi piel sin ti. Que se cruzca en mi corazón, y un licor me sabe a ti. En el vísenme, en la humedad que guardas por ahí. En el vísenme, en la humedad que guardas por ahí. Que secuestra en mi corazón Ningún licor Que salve a ti Te reviste en mí En la humedad que guardas por ahí Nunca me irá, no me dejé beber Estoy por escasez Un punto de morir Desde que me equivocaba bastante la guitarra Porque le daba un término Fíjense que como son términos Y hay que ir bastante ligero Igual yo ahorita que he estado cantando Lo que sí puedo tocar y cantar No tocar bastante Pero es la guitarra Porque siento que me concentro bien Ya lo que es el bajo Me cuesta un poco Y esto es peor El bajo todavía Me da un poquito más Como que la mente es un poquito más despejada Y eso sí De ir cantando Por eso iba a ir No sé si No sé si No sé si Te reviste me Por la guitarra Y aquí Ya voy Te reviste me Y los sonidos Y los sonidos también Porque la canción lleva un sonido Que es como un dual Que de hecho usted no tiene el dual Como estamos aclarando el sonido Es como un teclado para niños Ustedes pueden ver aquí Las técnicas Yo si quieren Si quieren muestro Ajá Vamos a mostrar un poquitito Vamos a ver A ver como Ajá Entonces Y no tiene el dual Para chiquines Chiquitines Algo así Entonces Aquí ve Los teclados normales No es en el teclado así Eso es porque los niños Como hay unos niños Aquí ve Los blancos Los normales no son así anchos Pero como dicen que hay unos niños Que son tremendos Así como Aquí sí Ajá No pero el niño no es tremendo ¿Verdad que usted no es tremendo mi amor? ¿Verdad que no? Ajá Andy Andy no sos tremendo ¿Verdad que no? No, yo no Va? Ahí está Uy, me voy un poquito Pero igual ahí queda Entonces creo que Ahí quedó Tal vez la canción Tiene este Tal vez no va a salir tan A cien Entonces la intención es A cien que digan Ok Ahí queda Entonces la canción Tal vez no está tan, tan, tan Pero la idea Tan a cien que digan Que salió Pero hasta más Más que la cantaron Más mejor Más mejor Que la como la cantaron Pero igual Lo hacemos con mucho cariño Y aparte de todo eso Nos sirve de ensayo también Sí, pues la verdad Es como un ensayo Bueno, yo lo he tomado Como un ensayo Porque pues aquí Pues hay que ubicarse también Y hay que ir escuchando el sonido Pues para poderse Ir ubicando Con la guitarra Yo lo he sentido Como que estábamos grabando Entonces te vas adelante Ajá Yo lo he sentido Como que estábamos grabando De verdad Porque es como que Estábamos enseñando Y estábamos grabando Ah, ok Entonces va, entonces Vamos a ver si de verdad Que vamos a seguir el video Claro, entonces No se pierdan el siguiente video Vamos a ver este está ahí Esperando que les haya gustado Y no se Vamos a ver si practicamos Algo otro por ahí Y les aparecerá por ahí Así es de que No se los pierdan Cuídense mucho Muchas bendiciones Y esperando que les haya gustado Esta mini prueba que hicimos Así es de que Nos vemos Hasta el siguiente Chao Bendiciones Jere de la noche And едéndose Jerez Y